Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días, esperando que te encuentres muy bien de salud. Siendo hoy día 9 de septiembre, ¿no? Del 2021 vamos a comenzar con esta clase. ¿Por qué cuidarnos, profesor? Porque la pandemia sigue, la incidencia es que está haciendo contagio a los adolescentes. Cada vez más jóvenes se contagian, algunos aparecen en UCI. Entonces la incidencia es justo con las personas que no se están vacunando. Bueno, pienso yo. De todas maneras, hay que seguir cuidándonos. Esa es la idea. Y bueno, vamos a empezar. Listo. Estamos en la institución educativa particular Santa Ana de Ingeniería. No te olvides que la misión del colegio es hacerte ingresar a la universidad. Un momento, por favor. Buenos días, Sebastián Calvo. Muy bien. Y por eso su lema es del colegio o la universidad. Eso es muy importante. Muy bien. Seguimos a nuestra clase virtual y videoconferencias. Aunque dice que va a haber pilotos, inclusive en diciembre. Parece que van a haber pilotos en la mayoría de colegios para poder volvernos. Entonces el otro año sí sería presencial o semipresencial. Dependiendo la situación, en este caso, cómo se va mejorando la cuestión del virus y cómo el Estado va implementando también las condiciones para que esto se pueda controlar. Somos líderes absolutos en Lima Norte, Colegio Santa Ana de Ingeniería. No te olvides. Un momento, un momento, por favor. Antes que se me vaya la batería. Un momentito. No se incomode, ¿ya? No se incomode, un momentito, un momentito. A ver, me voy a parar un momento, ¿ya? Si no, no vamos a poder parar la batería. One moment, please. No se incomode. Tranquilo, tranquila. Ya lo voy a conectar. Ahora sí, listo. Muy bien. Mil disculpas. Ahora sí me ves. Antes no me veías. Bueno, va a salir así en el video, no importa. Y continuamos, ¿no? Muy bien, soy el profesor Harold Bosch-Agrispein. El curso es química y el tema es... No, venga, tú y en la orgánica 4. Vamos a ver funciones sales. ¿Cómo se obtiene una sal? Bueno, una sal se obtiene de un ácido, más un hidróxido. Hacer una sal, más agua. También considerado, si tú vas a reacciones, como una reacción de neutralización. Bueno, cuando tú formas con un ácido oxácido, un hidróxido, me va a dar una sal oxizante. Cuando formas con un ácido hidróxido, que es un hidróxido, me da una sal aloidea. Diferencias, sales que tienen oxígeno y sales que no tienen oxígeno. Nada más. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Esa es la parte que vamos a trabajar hoy día. Y recuerda que los ácidos, al perder su hidrógeno, me van a formar radicales. Que sirven para que tú puedas formar unas sales. La más conocida por tu persona es el cloruro de sodio, sal de cocina. ¿Sí? Usted usa su sal de cocina. Comenzamos entonces. Nomenclatura inorgánica 4. Vamos con función sal. Bueno, las sales pueden obtenerse, o se obtienen más que todo, vamos a ponerlo así, se obtienen, se obtienen al combinar, ¿qué vas a combinar? Un ácido con un hidróxido. Y eso se llama reacción de neutralización, como te dije. Se van a neutralizar. Las sales pueden ser aloideas, las que no tienen oxígeno, u oxisales, las que contienen oxígeno. Como te dice acá, las primeras, las primeras, sí, las primeras, un momento, por favor. Las primeras, no tienen oxígeno, y las segundas, en este caso, las oxisales, un momentito, por favor. Un momento, un día, Sandriú. Llego, ¿no? Se sabe la importancia de llegar temprano, a ver. Algo muy importante. Muy bien. Voy a continuar entonces. Continuemos. Sal aloidea, es ácido hidrácido, más hidróxido, pero una sal aloidea, más agua. Así lo tiene, Sandriú. Sal oxisal, es un ácido hidrácido, más hidróxido, o ácido oxiácido, perdón, más hidróxido. Me da sal oxisal, más agua. Características que te acabo de decir, que él no tiene oxígeno. No tiene oxígeno. Obviamente, en su estructura, ¿no? Muy importante. Y las oxisales, sí tienen oxígeno. Importante eso, porque usted con esa condición me va a sacar cuándo es aloidea y cuándo es oxisal. Entonces, aloidea no tiene oxígeno. Oxisal, sí cuenta con oxígeno. Vamos a poner acá, sí tiene oxígeno. Excelente. Muy bien. Listo. Ahora sí. Vamos a encerrar esto, porque está entre paréntesis. Acá también lo encierro. Y acá también lo encierro. Listo. Entonces, aloidea no tiene oxígeno. Oxisal, sí tiene oxígeno. Nada más. Sigamos. Formulación. Bueno, la formulación general para los dos es el alcation, que tiene carga positiva. Mayormente es C positivo. Y el anión, que tiene una carga negativa, menos A. Y a usted va a hacer acá la transposición de carga, solamente, ¿no? El catión pasa al C. No voy a pensar que pasa positivo. Solamente pasa el C. Y el A, en este caso del anión, pasa por acá. Listo. C es catión. C es minúscula carga del catión. A es anión, a minúscula carga del anión. Ejemplos. A ver, mira acá. Tengo el ácido clorhídrico, más el hidróxido de aluminio. ¿Qué pasó acá? Bueno, acá se ha juntado el cloro con el aluminio. Ya está. Y los hidrógenos, con los oxígenos, se han puesto por acá. No te preocupes, que esto tú no vas a hacer. Estoy indicando cómo se da la reacción. Ya para formar agua. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, el aluminio trabajó con más 3. ¿Sí? Y el cloruro, porque acá me formó un cloruro, trabajó con menos 1. Y está la transposición, ¿no? A ver, acá. Esta es una sala aloidea, no tiene oxígeno. Es una sala oxisal. ¿Qué pasó acá? Acá hay una ruptura. Y este hidrógeno va a trabajar con qué? Con el OH para formar agua. Ahí está. Y el sulfato, porque esto me genera el sulfato, trabaja con el potasio. Entonces, acá las cargas son los siguientes. El potasio trabajó con 1 y el sulfato trabaja con menos 2. Obviamente, esto va a estar así porque es un radical. Entre paréntesis, menos 2. Eso es lo que ustedes deben saber. ¿De acuerdo? Sulfato de potasio, una sala oxisal, porque tiene oxígeno. Un cloro de aluminio, una sala aloidea, porque no tiene oxígeno. No te asustes. Ya, te estoy indicando más o menos cómo se forma. Vamos con radicales ácidos. Acá sí, por favor, observe. Se obtiene al quitar uno o más iones de qué? Repito, al quitar uno o más iones de hidrógeno. De un ácido oxácido, mayormente, o un ácido hidrácido, puede ser, ¿no? Su nomenclatura clásica consiste en cambiar las terminaciones siguientes. Acá se escuche. El oso lo va a cambiar por el hito. Y el hico lo va a cambiar por el ato. Hemotecnia, oso chiquito, pico del pato. Oso chiquito, pico del pato. ¿Cómo sería eso, profesor? Ya, mire acá. Un ejemplo. Formulación. Ya, vamos a hacer la formulación. Gracias, amor. Formulación. Observa la formulación, ¿no? Que es totalmente sencillo. Ya, mire. Ejemplos. Ya, a ver. El ácido nítrico, yo voy a trabajar en el radical. ¿Qué voy a hacer? Le voy a quitar los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay? Uno. Entonces, lo copio igualito acá. Lo copio igualito acá. Porque le he quitado, mira. Y esto se carga menos uno. ¿Por qué? Porque le he quitado un hidrógeno. Esto lo copio igualito. Y entre paréntesis, tú me pones lo que le has quitado, ¿no? Y ese es menos uno. Y ya has, obviamente, formulado el famoso, este se llama nitrato radical. Que se puede escribir así. Puedes escribirlo solamente con un menos. O puedes escribirlo así. El uno. A de primero. Y el menos atrás. Los tres son válidos, ¿ah? ¿Cómo se llamarían? Bueno. Si este es el ácido nítrico. Le quitas la palabra ácido. Le pones ión. Y en vez del ico, ¿qué le cambias? El ato. Pico del pato, no el ato. ¿Cómo se llama entonces? Ión y tal. ¿Entendió esa partecita? Profe, le quito los hidrógenos, copio igualito. Si le quité dos, sería menos dos. Y si es ico, le pongo por ato. Y si es oso, le cambio por ito, claro. Y el ácido, cambia por ión. Nada más, ¿ah? Nada más. A ver. Veamos otro ejemplo. ¿Cuántos hidrógenos hay acá? Dos. ¿Por eso le has quitado cuánto? Le he quitado dos. Menos dos. Lo que me queda, lo copias igualito. ¿Y cómo lo pones? Entre paréntesis, con la cantidad de hidrógeno que le he quitado. Menos dos. Puede escribirse así. Se puede escribir con dos rayitas. O el dos adelante y el menos atrás. Ya. Este es el ácido hiposulfuroso. Cámbiale. En vez de ácido, ¿qué le pongo? Ión. Y en vez del oso, ¿qué le cambio? Solamente el hito. Oso chiquito, pico del pato. ¿Cómo se llama entonces? El ión hiposulfito. Ión hiposulfito. ¿Hasta ahí? ¿Todo claro? Ya. Otro ejemplo. Otro ejemplo. ¿Cuántos hidrógenos hay acá? Profesor, se entiende que hay uno. Entonces le voy a quitar un hidrógeno. Que se vaya el hidrógeno. Acá está. Menos uno porque le he quitado eso. Todo lo demás, ¿cómo te queda? Igualito. Esto usted lo copia igualito, como está al otro lado. Ya está. Y le voy a poner entre paréntesis, carga menos uno porque le quité uno. Le puede poner una rayita o le puede poner el uno adelante con menos uno atrás. Para ti, ¿cuál es más fácil? Ponerlo así. La primera. Pero si lo encuentras así, tú ya sabes cómo es. Este es el ácido cloroso. En vez de ácido, ¿qué le pongo? Le pongo la palabra ión. Y en vez del oso, ¿qué le pongo? El hito. ¿Cómo se llamaría entonces? El ión clorito. ¿Sí? No te olvides. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí, profesor? ¿Por qué te sirve eso? Porque cuando tú vas a hacer eso, me vas a nombrar los radicales que te... ¿Hasta ahí me escucha? ¿Me está escuchando? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Hola, hola, hola. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí, sí. ¿Me escucha? Sí, profesor. Perfecto. Ahora sí, ya están con mis oídos. Muy bien. Formulación en nomenclatura de monoatómicos. A ver, derivan de los ácidos hidrácidos. Estos son los ácidos hidrácidos. ¿Cómo vas a formar radicales con ácidos hidrácidos? Se llaman moniatómicos. Se tienen que quitarle también un hidrógeno. Al respectivo ácido hidrácido. Para nombrarlos, en vez de hídrico, le vas a poner uro. Acá cambia. Oso por hito. Ico por ato. Acá es hídrico por uro. Ejemplos. A ver. Acá le quita los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay? Dos. Por eso acá serían menos dos hidrógenos. Ya. ¿Cómo se pone? Bueno. Copio lo mismo el S, el azufre copibolito, y lo cargo con menos dos. Acá lo puede poner con paréntesis o sin paréntesis. ¿Por qué profe sin paréntesis? Porque solamente hay uno, es monatómico. En vez de hídrico, ¿qué le pone? El uro. Acá aparece uro. Sulfuro. Si este es el ácido sulfírico, se llamará el sulfuro. Igualito. ¿Cuántos hidrógenos hay acá? Uno. Entonces usted le quita acá menos uno. Ya. Se van los hidrógenos, pone el cloro, igualito, elevado a la menos uno. Ya. Si es hídrico, clorhídrico, en vez del hídrico, ¿qué le pone? El uro. Se va el hídrico, y me pone el uro, cloruro. Igualito acá. Se supone que acá hay un hidrógeno. Le quitas menos un hidrógeno. Ya. El bromo copia es igualito. Ya se fueron los hidrógenos. Pregunta. Y en vez de hídrico, ¿qué le pongo? El uro. ¿Cómo se llama entonces? Provo. De acá sale el famoso cloruro de sodio. Ahí viene el ión cloruro. Muy bien. Excelente. Nota. Los iones son especies con carga eléctrica positiva o negativa. Positiva van a ser los cationes. Negativa los amigas. Pueden ser átomos individuales, como te lo acabo de enseñar. Los monoatómicos. Que se producen de ácidos hidrácidos. O grupo de átomos que son los poliatómicos. Como te enseñé hace un momento, ¿no? Los ácidos oxácidos. Los iones positivos son cationes. Y los negativos son amigas. Ya está. Profe, ¿quiénes son polisatómicos? Lo de acá, pues. ¿Por qué polis? Porque tienen varios. Nada más. Mono es cuando tienen uno como lo ves acá. Listo. Entonces, ya sabe. Para esto vamos a hacer, antes de hacer, nuestro ejercicio, nuestro organizador visual. Espere un momento el alumno. Usted lo va a copiar. Y vamos a resumir todo lo que te he dicho, porque ha sido bastante teoría. ¿Ya? Vamos a resumirlo porque ha sido bastante teoría. A ver. Hoy estamos. Nueve. El nueve. El veinte y veintiuno. Miren qué bonito. Ya está. Estamos llegando prácticamente a... Se podría decir... A quincena. A ver, este... Vamos a ponerle nomenclatura. Inorgánica. Inorgánica. Cuatro. Ya está. Muy bien. Esto es muy importante. Listo. Listo, 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 listo. En esto vamos a trabajar así, ¿no? A ver. Muy bien. En nomenclatura inorgánica, acá, hemos visto dos casos. Primero hemos visto sales y hemos visto radicales ácidos. Tienen que ver mucho los dos, claro. Porque usted tiene que hacer un radical ácido para que me forme una sale. Vamos a poner acá sales. Ya está. Sí. Las sales pueden ser de dos tipos. Vamos a ponerlo más al centro. Para poder... Para simplificarlo, ¿no? Así lo vamos a poner mejor. Para que de él salga dos cosas. Ya, vamos a poner mejor función sal. Suena más bonito. Función sal. Y ahora sí. Listo. Y acá lo vamos a encerrar. Y ahora sí. Las sales pueden ser de dos tipos, ¿no? ¿Qué hablamos? Oxisales. Y la otra, ¿cuál era? Aloideas. ¿Cuándo era oxisal? Aloideas, ¿no? ¿Cuándo era oxisal? Cuando contiene oxígeno. Ponemos acá. Contiene. O contiene oxígeno. ¿Cuándo era oxígeno? Obviamente es su estructura. ¿Y cuánto es aloidea? Cuando no contiene oxígeno. Obviamente es su estructura. ¿Hasta ahí todo claro? Ya, perfecto. Muy bien. Algo más de las sales. Bueno, ¿cómo se van a formular? Siempre van a ser así. Siempre es catión. Catión. Más el anión. Por eso que ese anión se obtiene de dónde? De los radicales ácidos. ¿Ya? Ahora, el catión, ¿cómo está cargado? Dijimos hace un momento, está cargado positivamente. Pues acá usted va a encontrar el más X. En este catión. Vamos a ponerle más X porque es positivo. Y acá le ponemos el negativo menos X. Siempre los aniones son negativos. No se olvide. Siempre van a ser negativos. Ya está. Vamos a ponerle acá mayúscula. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Esto se va a transponer. Vamos a hacer transposición de cargas. Al decir transposición de cargas, quiere decir que solamente va a pasar el X aquí. Vamos a ponerle acá un ratito porque el X está más alejado. Para que se pueda ir un poquito más allá. El Y no. Y el Y acá. Ya está. Entonces, ¿qué te quedaría? Bueno, eso va a hacer que me quede lo siguiente. Usted lo quiere ver así. Esto me va a quedar. Catión. ¿Sí? Te va a quedar Año. Vamos a ponerlo más grandecito eso. Ya está. Pero. Acá te va a quedar dos cosas importantes. Aquí te va a quedar Y. Y el otro lado te queda X. Pero me dice, ¿puedes simplificarlo? No significa. Nada más. Ese es para la nomenclatura. A ver. Para nombrarlo. Para nombrarlo. Ya. Primero me pones el nombre de la Año. Casi cambia. Año. Ya. Y luego pones la palabra o el nombre del Cateo. Ya. Pero antes va la palabra de. Nada más. Acá vas a hacer con un nombre. Mayormente te usan los nombres. Sistemático. O perdón. Clásico. No. No usan mucho Yupac acá. Y Stock. Acá va así. El nombre de la Año. Acá va el Cateo. Y al medio va la palabrita de. Vamos a poner acá su signo. Por favor. Porque si no. Si no. Vamos a repetir las reglas. Acá está. Acá va la palabrita de. Que te dije. Ok. Por eso se llama cloruro de soya. Sulfato de hierro. Sulfato cúpico. Muy bien. Sulfato ferroso 2. También hay Stock. Mayormente es Stock y Opa. Muy bien. Eso es lo que tenía que saber en esta cuestión. Vamos a trabajarlo más nosotros. El sistema clásico. Que lo que más viene es un examen de adhesión. Entonces ahí estamos perfectos. En el otro caso. Vamos a poner un poquito más acá. Son los radicales. Ya está. Radicales ácidos. Ponemos acá entonces. Radicales. ácidos. Ácidos. Ya pueden ser. Como te lo dije. Oxisales. En este caso. Los poliatómicos. Los poliatómicos. Los poliatómicos o los poliatómicos. Vamos a poner acá los poliatómicos. ¿Está bien? Los poliatómicos. Poliatómicos. Oto los monatómicos. Y ya está. El otro lado vamos a poner los monatómicos. Ya está. Los poliatómicos son los que tienen varios. Los monatómicos son los que tienen varios. Para esto, ¿qué vas a quitar? Bueno, le quita los hidrógenos, pero ¿qué te dije? El oso, ¿por quién va? Porito, oso chiquito. Y el hico, ¿por quién va? Porato, pico del pato. Acuérdense, oso chiquito, pico del pato. Oso chiquito, pico del pato. Ya. En cambio, acá, ¿qué le cambias? El hídrico, por la terminación uro. Ya está. Se acabó. Excelente. Nada más. Listo. Carpichi. Cópilo, por favor. Todo para usted. Muy bien. Esos son los que vamos a hacer hoy. Preguntas. ¿Todo claro? Sí. Sí, profesor, todo claro. Entonces, comience a copiar, por favor. Ahora sí. Todo para usted. Oso chiquito, pico del pato. Hídrico, por uno. Oso chiquito, pico del pato. Hídrico, por uno. Repito. Oso chiquito, pico del pato. Hídrico, por uno. Oso chiquito. Oso chiquito, pico del pato. Gracias. Gracias. La visa por favor se acaba. Ah, muy bien, muy bien. Listo, excelente, Carlos. Vamos a darle tiempo antes un poquito a lo demás. Gracias. 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 Me avisa, por favor. Se ven mañana en la práctica now. Gracias. Gracias. Muy bien, continuamos, creo. Un minuto más, me dicen. Vamos a ver. Ya terminó muy bien. Muy bien, Juliana, excelente. Profesor, ¿y qué pasa si no lo copia? Bueno, al final, cuando quiere entregar, recuerda que vamos a tomar tres, cuatro prácticas. Si usted quiere subir su nota, la única manera es esa, ¿no? No hay otra, por si acaso. Usted avisó desde el primer día de clase en la red de la juega. Así que usted tiene que tenerlo esto en claro, ¿no? Para que no tenga problemas, en otras palabras, para que usted quiera que le ayudemos, como te voy a repetir, hay que ayudarse uno mismo, ¿no? Creo que más ayuda imposible en hacer un examen y un trabajo. Solamente hay que copiar. Porque me diría que cuando tú copias, se te queda algo. Una manera de estudiar también es copiar, no se te está quedando algo. Es una de las tantas maneras que hay que copiar. Sí, muy bien, ¿ya estamos? Voy a escuchar una voz, cuidado su audio, por favor. Muchas gracias. Muy bien, ahora sí creo que ya, ya voy a continuar entonces. Acuérdate, osoporito y coporato, hídrico poruro. Sales oxisales contienen oxígeno, aloideas no contienen oxígeno. Cation, carga positiva, anión negativa. Si puede simplificar, simplifica y cuando va a nombrarlo, anión, luego de la palabra cation. Cloruro de sodio, sulfato de hierro, sulfato cúplico. Vamos a ponerle a ver, cloruro de potasio. Excelente, eso tiene que saber. Ahora sí, nuestro alumno nos va a ayudar a resolver nuestros ejercicios. Si un alumno así ya lo ve usted en la universidad cargando sus libros, a veces en la mochila ya no entra, hay que usar la mano. Cuando quiere estudiar, es así. Así que, identifíjese con ese alumno. Dice lo siguiente, el ión carbonato, bueno, esto viene de la Universidad Nacional Agraria de la Molina, ya. 2015-2. Este es el ión carbonato. Viene del ácido carbónico. ¿Por qué? Porque ato era ítomo. Reacciona con el cobre 1. Señala el compuesto formado. Fácil, sencillo. Primero, me está dando dos datos. Que el cobre me está trabajando, al decirte 1, en romano, se está trabajando P con la valencia 1. Excelente. Claro. Y el carbonato trabaja con menos 2. Menos 2, y acá es 1. ¿Y qué vas a hacer? Vas a transponerlo. ¿Qué quieres transponerlo? Que él va a pasar aquí. Y el 2, no me digas el menos 2, pasa positivo o no, pasa acá. Entonces, ¿qué te queda? Me queda, cobre 2, carbonato 1. Que no se pone, no se pone. ¿Cuál es la respuesta entonces? Cobro 2, CU o 3. La respuesta sería la B. ¿Y me está complicado? Fácil, señor. Universidad Nacional Agraria de la Molina, 2015-2. Muy bien. Bueno, carreras en la agraria, mayormente son carreras que tienen que ver con la forestal, hay una carrera que tiene que ver con animales, que es sotecnia, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿alguna pregunta está ahí? No, profesor, todo claro. Seguimos entonces. Vamos. La fórmula del ácido carbónico. Acá está. Esa es la fórmula del ácido carbónico. Entonces, la fórmula del carbonato de plomo 4 será. Ah, ya, qué bonito problema. Me decía Nacional de la Molina, 2011. Este es el ácido carbónico. Bien. Bien. La fórmula del ácido carbónico es. Entonces, la fórmula del carbonato de plomo 4. ¿Qué será? Vamos a plantearlo nuevamente. Primero. Me están diciendo dos cosas. Ya, este es el ácido carbónico. Voy a transformarlo en radical. ¿Qué hago? Fácil. ¿Cuántos hidrógenos le voy a quitar? Si veo dos, ¿cuánto le quito? Dos, pues. Quítale dos hidrógenos. Entonces, ¿qué te queda? Me queda CO2. Recuerda que le has quitado dos hidrógenos. ¿Con qué carga? Con la carga menos dos. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Ya. Ahora, el plomo. Al decirte plomo 4, su estado de oxidación, ¿qué será? 4, pero no. Se me están diciendo plomo 4 en sistema stock. Quiere decir que él trabajó con estado de oxidación 4. Ya está. Más 4. Y el carbonato que trabaja con menos dos. Transponlo. El 4 pasa aquí. Y el 2 pasa allá. Olvídate los signos. Solamente hay que transponer. Aquí está. Plomo 2. Carbonato 4. Pero se puede sacar mitad. Mira. Mitad 1. Mitad de esto es 2. Repito. Mitad es 1. Y mitad de esto es 2. Entonces, ¿qué te queda? Te queda plomo 1. Carbonato CO3 2. Recuerda que el 1 no se pone. Después de la respuesta, entonces, sería nuevamente la letra D. ¿Entendió o no entendió hasta ahí? ¿Todo claro? Todo claro, profesor. Profesor, ¿por qué lo de carbónico? Ah, ¿cómo te dije? El icoporato. Icoporato. Ya no sería ácido carbonato, sino ión carbonato. Y el ácido lo cambias con ión. Este es el carbonato. Muy bien. Voy a continuar entonces. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Excelente. Muy bien. ¿Cómo se pone mi cámara? Ya está. Albert Einstein me dice lo siguiente. Un Albert Einstein muy joven. Indique el número de sales oxisales o sala eloidea en la siguiente relación. Ya. Sales oxisales y sala eloidea en la siguiente relación. Ya. A ver. En ese orden. Primero me están pidiendo sal oxisal y sal eloidea. Recordamos. ¿Cuándo eran sales oxisales? ¿Cuándo eran sal eloidea? Usted dígame. Alguien que me pueda apoyar. ¿Cuándo es sal oxisal? ¿Cuándo es sal eloidea? ¿Qué dijimos? Sal oxisal contiene oxígeno. Sal eloidea no contiene oxígeno. Acuérdense. Eso está acá. Usted no tiene su cuaderno. Aquí está. Oxisales contienen oxígeno. Aloideas. ¿A qué es aloideas? Vamos a por el fin. Aloideas. Un poquito por favor. Aloideas. Acá falta la de as. Ah, no ha faltado. Listo. Mil disculpas. Ya está. No contienen oxígeno. Excelente. Entonces, con esa condición, usted me va a ayudar. Tiene que ayudar. Con esa condición, usted me va a ayudar. ¿Ya cómo sería? A ver. Vamos a poner qué tipo de sales son cada uno. La primera. ¿Contino no contiene oxígeno? No, no contiene. ¿Qué sale es? Aloidea. Así de simple. La de acá, ¿qué sale es? Contiene oxígeno. ¿Qué sale es? Oxisal. Oxisal. La de aquí, oxígeno. ¿Qué sería entonces? Oxisal. No tiene oxígeno. Aloidea. 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 ¿Sí? Y sí tiene oxígeno. ¿Qué sale es? Aloidea. No. Oxisal. Cuérdate. Oxisal viene de oxígeno. Aloidea es que no tiene oxígeno. Acuérdate. Oxi a oxígeno. Oxisal. ¿Hasta hay alguna pregunta? Ya sus nombres, ¿no? Te va a pedir sus nombres. Este se llama cloro de sodio, nitrato de potasio, sulfato de calcio, yoduro de potasio. Este es el fosfato, ¿sí? Niquélico. O no, el fosfato niqueloso. O fosfato de niquel 2, si queréis llamarlo así. Muy bien. Entonces solamente pedirá ser aloidea o ser oxisal. Hasta ahí entonces no hay problema. Aloidea no tiene oxígeno. Oxisal sí tiene oxígeno. Continuamos entonces. Cuatro. Escribe el nombre y su fórmula de la sal que se obtiene de las siguientes reacciones. Vamos a ver por acá. Ah, mira qué bonitos problemas. Estos problemas son simpáticos. Ya ven. Primero. Acá me vas a formar, ¿qué cosa? Una ruptura. Siempre se rompe el hidrógeno en los ácidos. Entonces, ¿este hidrógeno con quién va? Con el OH. ¿Para formar qué? Agua. Acá está el agua. ¿Y qué me está quedando? Él. Con él. Pero, ¿qué te dije yo? Clases pasadas. Si acá es tres. ¿Cuánto será acá? Tres. Y si le quitas dos hidrógenos, ¿cuánto será acá todo? Menos dos. ¿Se dio cuenta? Claro, profesor, porque de acá se van ahí los hidrógenos. Para formar excedente. Entonces, me queda níquel. Más tres. Y el CO3, menos dos. Transponlo. Él pasa aquí. Y él pasa acá. ¿Qué te queda? Me queda su nombre, ¿no? Este es el ión carbonato. Carbonato, porque viene el ácido carbónico, de níquel tres. Recuerda, acá pasó el dos. Y acá pasó el tres. ¿Entendió más o menos todo claro? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Por qué carbonato? Porque viene el ácido carbónico. Acuérdate. Vamos a poner acá yo su nombre. Es el ácido carbónico. Y como es el ácido carbónico, ¿en vez de qué? En vez de ico, ¿qué le pones? Atom. Por eso, bórale la palabra ácido y en vez de ico ponle ato. En vez de ico le pongo ato, sería carbonato. Tú has cambiado esto, ¿no? En vez de ico le has puesto a. Excelente. Muy bien. No se olvide, no se olvide que esto es muy importante. Voy a hacer, en vez de él, apareció el ácido. Y a ver si me ha atendido acá. Ruptura. ¿Él con quién se combina? Con el OH. ¿Para sacar qué? Agua. Pregunta, ¿cuántos hidrógenos le has quitado? Uno, sí o no. Entonces, ¿con qué se carga él? Con menos uno. Este es un hidróxido. Si acá es dos, ¿qué número será acá? Más dos. Ya tienes para formar. Entonces, primero el catión. PT más dos. Y el cloro menos uno. Transponlo. El dos pasa acá. Y el uno pasa acá. Que no se pone. Recuerda que este es el ácido. Clorhídrico. Si es hídrico, ¿qué se le ponía? ¿Se acuerda? Si era hídrico, ¿qué se le ponía? ¿Se acuerda? Vamos a hacer estos formularios. Creo que lo pusimos. Si no lo pusimos, lo vamos a poner. Acá está. Si es hídrico, va por uno. Hídrico por uno. Entonces, cámbio. Cámbio. Cambio hídrico por uno. ¿Cómo se llamaría entonces? Todo esto, ponle uno. Vamos, vamos. Ponle uno. ¿Qué nombre sería? ¿Clo? Cloruro. ¿Cloruro de qué? De platino dos. ¿Por qué dos? Porque trabajó con dos. ¿Entendió? ¿Entendió por qué cloruro? Sí, profesor. Es puro. Hídrico cambia por uno. Ahí está. Ya nombramos esos. Mira, qué sencillo formular y nombrar. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Antes de que no más de tiempo. Esto está fácil. Nombre de la siguiente sales. A ver. Nomenclatura stock. Ya. Primero, escúchame. Escúchame. Tú tienes que saber que el calcio, eso te va a ser la tabla periódica, ha trabajado con dos. Ya. Entonces, al saber esto, tiene una sola valencia. ¿Sí? Va a pasar lo siguiente. Se supone que si acá es más dos, él al pasar, porque esto tú lo vas a poner si quieres entre paréntesis, pasó el dos, ¿no? Entonces, para que no haya dos, acá también tuvo que ser dos. Cosa que esto se cancela. Y me queda solamente caco tres. Entonces, este es el famoso carbonato. Acuérdese. Carbonato de calcio dos. Repito, ve aprendiendo esto. ¿Quién es el carbonato? El de acá. C o tres. Con esta carga, ¿ya? Hay que aprenderlo a veces de memoria. También es importante. Ya. Este es el ión carbonato. ¿De dónde vino? Del ácido carbónico. ¿Ya? Aquí. Siete más tres. Este menos dos. Pasa aquí y pasa acá. ¿Qué te queda? Me queda, obviamente. Claro, ¿por qué, profesor? Porque si acá es tres, tuvo que ser tres. Si acá es menos dos, tuvo que ser dos. ¿Sí? Este es el famoso níquel. Níquel tres. Y te presento el de acá. Vete aprendiendo. Este es el famoso sulfato. Viene del ácido sulfúrico. Conocido por tu persona. Sulfato. ¿Ya? Viene del ácido sulfúrico. Sulfato. Esa es el stop. ¿Y cómo sería la clásica, profesor? ¿Ya? Si sabes que es el sulfato del níquel, vas a la tabla periódica. Vamos a ponerlo por acá. O sea, el níquel trabaja con dos estados de oxidación, dos y tres. Y tú sabes que trabajó con tres para el mayor que se usa, oso o ico. ¿Se acuerda cuando lo querías nombrar así, en nomenclatura clásica? Claro, el mayor era ico, pues. El mayor era ico, o sea, él es ico. Entonces, será simplemente el sulfato iquélico. Ahí está. Ahí lo nombra teclásico. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Un poquito que tiene que saber teoría también. A ver, el nombre de la siguiente sale si le va a poner. En el nombre. A ver. Mira, a ver. Si tú juntas acá. Este es el famoso perclorato. Porque el litio trabaja con azul. Entonces, será perclorato de litio, ¿no? Ahí está. Recuerda que este es el más tres. Acá trabajo con tres. Y si acá es dos, acá trabaja con menos dos. Mayormente es así, ¿ah? Este será el famoso sulfato de aluminio. Y el último. Recuerda que este es el carbonato. Pero mira, a ver. Para que sea dos. Porque tú sabes que él trabaja con menos dos. Para que ese dos, él tuvo que ser cuatro. Para que se pueda simplificar y quede dos. Entonces será el carbonato de platino cuatro. Recuerda, acá tienes que ponerle cuatro en los manos. Porque está trabajando con cuatro. Muy bien. La respuesta sería entonces la alternativa A. Vamos a continuar antes del tiempo. ¿Por qué es eso? Acuerde clorato, sulfato, carbonato. Ya, esto está más fácil. Indique si la sal es oxisal o aloidea en la siguiente relación. La primera que sería, aquí me dice. Oxisal o aloidea. Vamos, vamos. Usted participa. No tiene oxígeno. No tiene oxígeno. A aloidea. Tiene oxígeno. Oxisal. Tiene oxígeno. Oxisal. No tiene oxígeno. A aloidea. No tiene oxígeno. A aloidea. Tiene oxígeno. ¿Qué es? Oxisal. Nombres. Cloruro férrico. Sulfato de calcio. Sulfato de magnesio. Cloruro de zinc. Fluoruro de calcio. Y este es el nitrato de oro o nitrato áurico. Excelente. Vamos con la 8. Completa correctamente. Ya, mira. Acá vamos a completarlo. Contigo correctamente. Ya. ¿Qué te dije yo? Se supone que él va a formar con el agua. Entonces, acá esta ruptura quiere decir que viene de un ácido. Copio acá, ¿no? Ya. La pregunta es, ¿cuántos hidrógenos le voy a poner? Este es totalmente sencillo. Si acá tú ves que él trabaja con más 1. Entonces, quiere decir, simplemente, que él transpone con menos 1 acá. Entonces, al ser el 1, ¿él con cuánto va a trabajar? Con menos 1. Para acá hay un equilibrio. Entonces, ¿cuántos hidrógenos le pones? 1. 1. A ver si me he entendido. Acá pártelo. ¿Qué te queda? CO3 o no? CO3. Ya. Ahora te vas acá. Si acá es 2, como acá era 1, ¿no? Si acá es 2, ¿con cuánto trabaja? Con más 2. Si trabaja con más 2, acá debe ser más 2. Para que equilibre sus cargas, ¿cuánto tiene que ser? Menos 2. Entonces, si es menos 2, ¿cuántos hidrógenos le pongo? 2 hidrógenos. Ese es el ácido carbónico. A ver si me he entendido. Rómpelo. Te queda el sulfato. Y a mí este caso es especial, ¿ah? Se supone que acá él es 3. Él va a comenzar con 3. Ya. Si comienza con 3. Se supone que acá es más 3. Pero mira acá. Si acá es 2, él fue más 2. Menos 2, perdón. Entonces, quiere decir que le vas a poner 2 hidrógenos. Ya está. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigo, sigo, sigo. A ver. Rómpelo acá. En este caso, el OH me forma con el hidrógeno agua. Acá está. ¿Y ahí qué te queda? Me queda el potasio con el ión permanganato. Si acá es 1, él trabaja con menos 1. Si acá es 1, él trabaja con más 1. Entonces, no pasa nada ahí. Sería potasio 1. Permanganato 1. No va a pasar nada. Porque al transponerlo, te va a quedar así. Entonces, el famoso permanganato de potasio. Muy bien. Listo. Y vamos para terminando. Señale la fórmula de los siguientes compuestos. Esto está fácil. Ya. Escúchame. Mira, truquito. Para tía, así viene tu examen más adelante. Ato por Ico. Ya. Se supone que el carbono trabaja con 2 estados de oxidación. Con 2 y 4. Ya. Si es Ico, ¿con qué trabajó? Con 4. Valencia par o impar. Valencia par. Si es Valencia par, ¿cómo comienza? ¿Se acuerda? A comienza con H2. Clase pasada. Clase que va en tu examen. Carbono. O. Entonces, si viene tu examen. Suma 4 más 2 sobre 2. ¿Y cuánto me sale eso? Acá está. 3. Lo que estoy diciendo. 4 más 2 sobre 2. Vamos a borrarlo acá. Para que esté puesto acá. Todo sobre 2. Ahí está. ¿Cuánto me sale eso? Eso me sale 3, ¿no? Ahora, quítale los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos le he quitado? ¿Cuántos hidrógenos le he quitado? Menos 2. Copia lo que te queda. Y lo cargas con la cantidad que le has quitado. ¿Qué sería entonces? Menos 2. Y se acabó. Ahí está. La que sigue. Vamos a ponerle por acá. Vamos a borrarlo. Ya está. La que sigue. El bromo. Trabaja con estos estados de oxidación. Más menos 1. 3. 5. Y 7. Bromato. Ato significa ico. Pero per viene a ser perico. Entonces, es perico. Si es perico, ¿con qué trabajó? Con el mayor de todos. Valencia impar. Comienzas con H1. 7 más 1 sobre 2. ¿Qué te queda eso? Me queda H, Br, O4. Quítale los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos le vas a quitar? 1. 1. Entonces, ¿qué te queda? Cópialo todo igualito a lo que te ha quedado. Cópialo igualito. Br. O4. ¿Y con qué carga lo vas a hacer? Menos 1. Y a veces, sí. El cloro, igual que el bromo, trabaja con 1, 3, 5 y 7. Más menos 1. 3. 5. Y 7. Ya. Pero cuando es uro, uro, trabaja con el menor estado de oxidación. Y se acuerda cuando es uro, 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 quiere decir que viene de hídrico. Y si es hídrico, es un ácido hidrácido que no lleva oxígeno. Y si no lleva oxígeno, si no lleva oxígeno, comienza con hidrógeno, ¿no? Sería así. Hidrógeno 1, cloro 1. Lo transpones y eso me queda así, ¿no? 1 y 1. Recuerda que trabaja siempre con el menor. Siempre trabaja con el menor. Y ahora sí, ahí queda. Quítale los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos le ha quitado? Le he quitado un hidrógeno. ¿Qué te queda entonces? Me queda CL. ¿Con qué carga? Con carga menos 1. ¿Cómo se llama él? En vez de ión, en vez de uro, ¿qué le pongo? El hídrico, ¿no? Ahí está, cloruro. Este es el famoso ión cloruro. Y la última. Señala el verdadero o falso, ¿no? A ver, el ión fosfato tiene carga menos 3, ya. Fosfato viene del ácido fosfórico. ¿Cómo sería eso? A ver, H3. P o 4. Ya, este es para la 1. Ya, hasta ahora sí. Quítale 3 hidrógenos. Ya, ¿qué te queda? P o 4. ¿Con qué carga? Menos 3. Perfecto. Entonces, la primera es falsa. Pues no tiene, así tiene carga menos 3, ¿no? Verdad. Vamos con la 2. El ión cúprico tiene carga más 1. A ver, el cobre. Este es más fácil, ¿no? Trabaja con 1 y 2. Si es cúprico, ¿con qué va a trabajar? Con el mayor, ¿no? Entonces, me va a hacer así el ión cúprico, ¿no? Porque es positivo los metales, acationes. Será cobre más 2. Entonces, la segunda es falsa. Y el ión plumboso, plomo, trabaja con dos estados de oxidación. ¿Cuáles son? 2 y 4. Si es plumboso, ¿con qué trabaja? ¿Con el mayor o la menor? ¿Acabo en oso? ¿Con la mayor o la menor? ¿Con la menor, si no? Oso menor. Ya, entonces. BB. Sería más 2. Entonces, también es falsa. Y listo. Se acabó. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, como siempre, te he quitado un par de minutos. Mil disculpas por esas situaciones. Lo que pasa que la idea es que usted tenga la mayor cantidad de ejercicio, ¿no? Hemos hecho 10 hoy día. Muy bien. Siga practicando y no te olvides. Protéjese de la COVID-19. Hay que usar todos los protocolos. No te quito más tiempo. Mañana es la práctica. Ya te quito. Una pregunta. Para la práctica, ¿qué tema era? Casualmente es anidrido y hidróxidos y ácidos. Es facilísimo. No te preocupes. ¿Ya? Mañana hago repaso. Háganse su formulario. Formulario de ácidos. Cuando es par, impar o par. ¿Ya? Así que temprano va a ver que va a estar fácil. ¿Ya? Es nomenclatura 2 y nomenclatura 3. Lo que hicimos. Nomenclatura 2 y nomenclatura 3. Nomenclatura 3. Entonces, cuídese mucho. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Ustedes agradecen, pero cuídense. Cuídense, cuídense. Chao, chao. Chao. Chao.